Hermanos, los saludo con mucha entusiasmo, me siento muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. Ya hacía un buen tiempo que no nos juntábamos para ver algo de enseñanza, ya tenía mucho rato y la verdad es que estoy muy agradecido con Dios de que me da esta oportunidad de poder brindar este taller que tiene como nombre el Estudio Dinámico de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de este taller? ¿Por qué estamos aquí? Bien, como compartía el análisis ahorita, la escritura que tenemos como lema en este año en la iglesia es porque existe la necesidad de que todos nosotros como discípulos volvamos otra vez a la palabra de Dios, que tengamos sangre de la palabra de Dios, que tengamos el objetivo de este taller. El objetivo es que aprendas a utilizar herramientas y métodos para que por ti mismo, como fruto de tu estudio personal, obtengas alimento para tu espíritu, obtengas enseñanza de la vida. Y eso es lo que queremos buscar en esta ocasión. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿De qué va a costar este taller? Van a ser cuatro sesiones, el día de hoy vamos a tener la primera. Hoy vamos a hablar de los principios básicos. Hoy vamos a ver teoría. La teoría es muy importante porque nos ayuda a establecer límites, nos ayuda a saber qué debemos esperar, qué no debemos esperar de nuestro estudio de la Biblia. Y por eso es muy importante que le dediquemos un día a ver estos principios básicos. Vamos a hablar de la importancia de un estudio bíblico profundo, obstáculos que impiden un buen estudio de la Biblia, recomendaciones, herramientas que tenemos para estudiar la Biblia. Todo eso lo vamos a tratar el día de hoy. Después, en la siguiente sesión, vamos a empezar, a lo largo de hoy vamos a ver tres estudios, tres métodos de estudio de la Biblia. El primero de ellos es el método de estudio devocional. Es un método para estudiar la Biblia que podemos utilizar en nuestra lectura devocional durante la mañana. Después, en la tercera sesión, vamos a ver el método de estudio temático. Vamos a aprender cómo estudiar la Biblia y cómo buscar respuestas referente a un tema en específico. Y en la última sesión, vamos a ver el método de estudio de resumen de capítulo. Vamos a aprender a analizar un capítulo de la Biblia y obtener de ahí lo más de enseñanza que se pueda. Como verán, vamos a enfocarnos en tres métodos de estudio bíblico. Existen muchas, muchas metodologías para estudiar la Biblia. Al final del curso les voy a dar algunas referencias para que, si ustedes tienen el deseo de conocer más, puedan investigar por su propia cuenta. Pero, en esta ocasión, nos vamos a enfocar en esos tres, porque son muy sencillos y nos permiten obtener grandes resultados. En cada sesión, vamos a ver el método y vamos a estar haciendo ejercicios aquí en clase, para que aprendas a aplicar y utilizar todos estos métodos que vamos a estar viendo. Como te compartí en esta primera sesión, vamos a ver primero el marco teórico. Es importante porque de ahí vamos a saber qué es lo que debemos esperar. Bueno, principios básicos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la importancia de estudiar la Biblia, por qué es importante estudiar la Biblia. A lo mejor ni nosotros mismos tenemos claro por qué es importante. Vamos a ver algunas razones por las cuales es importante estudiar la Biblia. Hoy también vamos a hablar cuáles son los obstáculos que se dan para que tengamos un buen estudio de la Biblia. También vamos a ver cuáles son los principios o cuáles son las bases para un estudio bíblico dinámico. También vamos a ver algunos consejos y pasos que tienes que dar para preparar un estudio bíblico dinámico. Y por último, vamos a conocer algunas herramientas de estudio. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con el primer punto. Déjenme, los doy ya para apuntar. ¿Estamos en el segundo punto? Gracias. Vamos a ver el primer punto. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque ya se escucharon opiniones. ¿Por qué crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Para conocer a Dios? Porque viene la... Pues el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Si es el alimento sustitual. ¿El alimento espiritual? Para el día a día. Si es una oferta, ¿qué no tiene la función de la Biblia? ¿Para estar al día a día? Es una guía de las cosas que usted tiene que hacer. ¿Una guía de las cosas hay más? Madurez espiritual. ¿Para tener una vez espiritual? Es un alma espiritual. Es un alma espiritual. Hay muchísimas razones por las cuales es importante el estudio bíblico. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la misma Biblia de por qué es importante estudiarla? Según el Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Fíjate, fíjate cómo Pablo se expresaba en el Timoteo. Dice la Biblia. Tú, sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de vida. ¿Qué dice Pablo? Pablo estaba animando a Timoteo a permanecer fiel a lo que él ya conocía. Timoteo había recibido enseñanza de parte de Pablo, de parte también de su mamá, de su abuela, que eran fieles creyentes. Y durante muchos años Timoteo había estado aprendiendo de la Biblia. Y ahora que estaba aprendiendo, Pablo lo estaba animando a ser fiel a lo que él había aprendido y a ser fiel a lo que él estaba estudiando. ¿Por qué? Porque existen dos razones principales. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? La primera de ellas, para ser salvos. El versículo 15 dice, Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden destruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Si no estudias la Biblia, no eres salvo. Punto. Necesitamos estudiar la Biblia para conocer la salvación, para conocer esa fe que nos salva y que nos permite un día alcanzar el cielo. Para si quieres, ¿quieres ser salvo? Estudia la Biblia. Obviamente, al estudiar la Biblia te vas a dar cuenta de todo lo que Dios pide, de cómo Dios nos da la salvación. Hay todo un plan de salvación atrás de todo eso, pero la única manera en que lo puedes conocer es a través del estudio de la Biblia. Si no es a través del estudio de la Biblia, no puedes conocer el plan de salvación. Y yo creo que esa es una razón importante. Necesitamos estudiar la Biblia si queremos ser salvos. La siguiente razón. Estudiamos la Biblia para estar capacitados en cualquier cosa que Cristo nos pida. Desde que somos discípulos, desde que nos convertimos, nuestra vida ya no es de nosotros. Ahora estamos al servicio de Dios, estamos al servicio de Jesús. Y nosotros como discípulos, es nuestro deber estar listos para cualquier cosa que Jesús nos pida que hagamos. Cuando llegamos a la iglesia, había muchas cosas del cristianismo que no sabíamos. Necesitamos capacitación. Y hay muchas cosas que todavía desconocemos. A lo mejor ya eres un líder por experiencia, a lo mejor ya nadie te va a decir cómo debes disipular a un hermano, ya nadie te va a enseñar cómo dar un estudio. Pero tarde que temprano te vas a topar con situaciones que nunca has enfrentado en tu vida. Y que Cristo te está pidiendo que enfrentes por él. Por eso, la Biblia nos capacita. Y es importante estudiarla porque de esa manera vamos a estar listos. La vida cristiana es como un camino. Es un camino en el que nosotros necesitamos mantenernos firmes para poder continuar. Y a través de la enseñanza, de la reprensión, de la corrección y de la educación, es como la Biblia nos ayuda a permanecer en ese camino. La enseñanza nos dice por dónde debemos caminar. Nos señala cuál es el camino. Si por alguna razón nos salimos del camino, la reprensión nos avisa. ¡Ey! Te estás saliendo del camino. Ten cuidado. Una vez que nos hemos dado cuenta de que estamos fuera del camino, la corrección nos ayuda a regresar al camino. Y la educación nos dice cómo debemos permanecer fieles a ese camino. Enseñar, aprender, corregir y educar. Es así como la Biblia nos capacita y nos ayuda para estar listos en cualquier cosa que Cristo nos pide. Ya casi al final de su ministerio. Tal vez tú recuerdas el episodio en donde Jesús se tocó con los anuseos. Y querían atraparlo. Querían tritarle una trampa haciéndole varias preguntas, específicamente acerca del matrimonio. Que una mujer que se casó con siete hermanos y a la mera hora ella también murió. ¿Qué sucede en siempre? Y fíjate la respuesta de Jesús. Dice, ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Todos los errores doctrinales que han existido a lo largo de la historia del cristianismo y todos los errores de conducta en los que caen los cristianos se deben a esas dos razones que Jesús menciona. Porque no conocemos las Escrituras y porque no conocemos el poder de Dios. Todos los errores doctrinales tienen su origen en esas cosas. Si queremos evitarlo, hay que conocer las Escrituras. Es importante estudiar la Biblia. Yo sé que tú tienes el deseo de estudiar la Biblia. Pero muchas veces nos vamos a topar con obstáculos. Y no solamente tú, los hermanos también que están en nuestras charlas se topan muy seguido con obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Qué obstáculos nos podemos topar para la hora de tener un buen estudio de la Biblia? Yo creo que lo más importante es no saber cómo estudiar la Biblia. No sabemos cómo hacerlo. Yo creo que a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado, sobre todo cuando éramos jóvenes cristianos, que de repente escuchas una clase de esas que te llegan, que te impactan, que tú dices, ¡guau! Esta clase de veras me llegó al corazón. O sea, nunca había visto esa Escritura de esa manera. Nunca había reflexionado de esa Escritura tal y como la predicó el hermano. Y es una Escritura que tú a lo mejor ya habías visto ya muchas veces. Y que habías leído y habías leído y de repente la predicó y te lo muestra de una manera que tú jamás antes me habías dictado y te dirás, ¡guau! ¿Cómo le hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo hizo su hermano para hablar de esa manera de esa Escritura? Yo a veces me sentía frustrado porque sentía que no podía llegar a las mismas conclusiones. Y de veras, cuando estudias la Biblia y sientes que a lo mejor no, no estás obteniendo ese alimento y que otros a lo mejor tienen más provecho el estudio de la Biblia, eso es santo. Y te frustra. Todos aquí vimos el estudio de la Palabra de los principios básicos cuando estudiamos la Biblia. Y el estudio de la Palabra, en ese estudio nos convencieron de lo importante que es estudiar la Biblia. Pero muchas veces no nos dijeron cómo hacerlo. Es algo que tuvimos que aprender nosotros mismos. A veces a gritos y sobrerazos o a la mala, o a lo mejor usando nuestras propias técnicas o sin saber cómo, pero a veces nosotros mismos estudiamos la Biblia a veces como Dios nos da a entender. Y muchas veces dejamos a las personas que están estudiando la Biblia de esa manera, las dejamos a su suerte. Hay que enseñar a los cristianos hambrientos cómo alimentarse la Palabra de Dios. No es algo que vas a adquirir de manera innata, es algo que se tiene que aprender. El no saber cómo estudiar la Biblia desanima a los hermanos. Cuando ven que no tienen frutos, no tienen resultado, ese es un obstáculo para un buen estudio de la Biblia. Otro obstáculo que existe es la falta de motivación. No sé si te has dado cuenta, pero últimamente hay muchos hermanos que dependen del alimento de otros para tener su espíritu sano. Muchísimos hermanos dependen de la predica de la semana, de la predica del domingo para alimentar su espíritu porque a veces ellos mismos no son capaces de obtener una enseñanza bíblica que les nutre por ellos, por su propia cuenta. Y eso es algo muy triste. Es algo que no debería ser. La predicación es un oficio bíblico y se tiene que dar, se tiene que hacer y se tiene que dar de la manera más excelente posible y buscando alimentar a los hermanos. Pero en ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que el creyente debe depender 100% de la predicación para subsistir en su espíritu. El creyente debe depender de su estudio bíblico, de lo que él como creyente pueda adquirir de la Biblia a través de su trabajo. Esos hermanos no conocen el gozo que surge cuando uno descubre una verdad personal por su propia cuenta. Ponte a pensar si alguna vez a mí te ha pasado que de repente descubres algo en la Biblia que nunca antes lo habías visto y que de repente Dios te lo muestra y te lo regala de una manera pero clarísima. Aparte de que cambie tu vida y aparte de que te transforma te llena de gozo. Te alegra encontrar perlas en la Biblia. Te alegra encontrar esas gemas. Te produce mucho gozo. Hay muchos hermanos que no han experimentado jamás en su vida cristiana ese gozo. ¿Por qué? Porque tal vez en el pasado han hecho esforzos infructuosos y al ver los resultados se han ido andándose por vencidos y eso los desmotiva a seguir estudiando la Biblia. Otro obstáculo que se presenta es la pereza. A veces somos perezosos para estudiar la Biblia. Déjame decirte el estudio bíblico no es un trabajo sencillo. Encontrar las perlas de la Biblia requiere mucho trabajo requiere concentración requiere tiempo requiere persistencia requiere mucho trabajo duro requiere sumor. Las más grandes verdades de la palabra de Dios esas cosas que tú ves en la Biblia que te transforman que te cambian no las vas a encontrar la primera leída en la superficie de la Biblia. Vas a tener que escarbar y vas a tener que escarbar muy duro y muy profundo para poder llegar a esas perlas de revelación. Nuestra sociedad hoy en día está muy preocupada por encontrar esparcimiento o relajación sin necesidad de pensar. ¿Por qué crees que es tan popular hoy en día la televisión? ¿Por qué crees que nos gusta ver tanto la televisión? Porque nos entretiene sin pensar. No queremos pensar solamente queremos que nos entretengan. Por eso ves a la gente pegada a la televisión por eso ves a la gente pegada a las novelas por eso ves también los estadios llenos de los espectáculos deportivos porque ellos solamente quieren que entretenen. Ahorita no quiero pensar ahorita quiero desconectar mi mente y quiero ver solamente algo de entretenimiento sin necesidad de pensar. Por eso son tan populares la televisión las películas porque no queremos pensar y no quiere decir que tiene nada de mal si es esparcimiento y tienes un tiempo pues adelante pero ponte a reflexionar si comparamos el tiempo que inviertes en ver televisión con el tiempo que inviertes en estudiar la Biblia ¿cómo sabrías? Estudios en Estados Unidos indican que las personas ven un promedio de tres horas diarias de televisión y estudian la Biblia un promedio de 15 minutos al día no en balde hay tanta inobedeza espiritual y no en balde hay tanta desnutrición por eso el pueblo de Dios es incapaz de hacer una diferencia en este mundo porque estamos desnutridos no nos estamos alimentando como debe hacer estudiar la Biblia va a requerir que agarres energía que agarres fuerzas que te despolillas y que digas es hora de trabajar a lo mejor tú dices bueno quiero estudiar la Biblia quiero aprender a sacar verdades por mí mismo ¿qué debo hacer? ¿cómo le debo hacer? primero que nada vamos a ver algunos principios unos principios básicos que una vez que los entiendas y los apliques en tu estudio de la Biblia yo te garantizo que vas a tener un gran estudio fructífero y que no vas a necesitar de una prédica para maravillarte de la Biblia sino que tú mismo a través de tu estudio vas a encontrar grandes cosas que te van a fascinar de la Biblia no requiere magia simplemente requiere saber cómo hacer las cosas principio número uno el secreto del estudio bíblico dinámico es saber hacer las preguntas adecuadas ¿qué quiere decir esto? a la hora de que tú vayas a estudiar la Biblia tienes que ir preparado con una buena cantidad de preguntas que tú le vas a hacer al texto bíblico tú abres tu Biblia estudias un pasaje y empiezas a bombardear con preguntas el texto a ver ¿y por qué dice esto? ¿y por qué dice aquello? ¿y por qué sucedió esto? ¿y cómo fue que pasó? y empiezas a bombardear de preguntas y buscas obtener respuestas entre mejores sean las preguntas que tú le hagas al texto bíblico mejores van a ser las respuestas ahora bien ¿cómo le vas a hacer para hacer esas respuestas? es algo que tú vas a ir aprendiendo que tú vas a ir desarrollando a medida que vayas avanzando en tu estudio bíblico ese arte de hacer las preguntas adecuadas se va a ir afinando eso es algo que ahora sí a través de tu intuición y obviamente a través de la ayuda del Espíritu Santo es como tú vas a ir perfeccionado entre más preguntas le hagas a la Biblia más vas a obtener de ese pasaje y créeme hermano hermana que va a llegar un momento en donde una escritura que has leído y releído y releído y que siempre te va a parecer lo mismo vas a descubrir cosas que nunca antes habías visto va a llegar ese momento si tú sabes hacer las preguntas adecuadas el segundo principio en el estudio bíblico dinámico hay que escribir todo lo que se observe y todo lo que se descubre a la hora de estudiar la Biblia es importantísimo tomar notas si tú realmente valoras eso que tú estás descubriendo de la Biblia no te lo vas a guardar en tu mente se te va a olvidar apúntalo hoy en la Biblia aprendí esto Dios me reveló esto a través de su palabra es imposible y créeme de veras nunca vas a entender la Biblia si no tomas notas es imposible va a llegar un momento en donde se te va a olvidar en donde no vas a poder procesar bien la información de la Biblia si no tomas notas es importante que te consigas un cuaderno de notas y de esa manera que tú vayas apuntando todo lo que Dios te vaya mostrando a través de tu estudio bíblico el tercer principio la meta final del estudio bíblico dinámico es la aplicación no solamente la interpretación de Dios Don Moody un evangelista y educador cristiano que vivió en la segunda mitad del siglo XIX dijo una vez que la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento sino que se nos dio para cambiar nuestra vida y eso es algo muy cierto hasta el día de hoy es incongruente con el carácter de Cristo volverse un erudito de la Biblia pensar que sabes mucho de la Biblia creer que sabes mucho de la Biblia si no eres un ganador de amas si no cambias tu vida y ayudas a otros a cambiar su vida es incongruente no va con el carácter de Cristo recordemos siempre la Biblia se nos dio para ser más como Jesús no es para aumentar el conocimiento ni es para mostrar nuestra erudición o mostrar lo mucho que sabemos no la manera como se va a revelar que sabes de la Biblia es a través de tu experiencia de tu vida si tu vida está cambiando estás cumpliendo con la meta de la Biblia que es la aplicación el estudio bíblico dinámico al cuarto punto debe de estudiarse de manera sistemática ¿qué quiere decir esto? de manera sistemática quiero decir que necesitas tener un sistema de ahí en nombre sistemática para poder estudiar la Biblia hay muchos cristianos que tratan la Biblia como si fuera un oráculo a ver vamos a ver que Dios me va a mostrar hoy órale y ahí empiezan a leer se agarra una página lazada de la Biblia y como es la voluntad de Dios y Dios quiso que cayera ahí entonces a lo mejor Dios quiere revelarme algo de esa página hay otros hermanos que estudian algo que simplemente nos dimos que les gusta y como este libro me gusta mucho pues a mí me gusta estudiarlo y lo leen y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer y tal vez no tienen nada de malo pero va a llegar un momento donde te vas a topar te vas a limitar en tu estudio bíblico o también hay hermanos que estudian en base a sus necesidades no tienen nada de malo para eso se nos dio la Biblia pero si no cuentas con un sistema un sistema para estudiar la Biblia muy pronto te vas a topar muy pronto vas a sentir que ya no estás avanzando va a llegar un momento donde te vas a frenar y ya no vas a poder aprender más de la Biblia quiero que te imagines algo un día todos nosotros vamos a estar en el cielo primero de los imagínate que ya vino Jesús este vino por nosotros así que ya estamos en el cielo ya estamos disfrutando allá en el cielo y estamos gozando de la presencia de Dios estamos gozando en el banquete y de repente Nacho va caminando por ahí entre unas nubes en el cielo bien contento porque ya logró su meta y se toma por Jesús y Jesús le dice ven Nacho ven te quiero presentar a alguien y ahí van Jesús y Nacho mira te quiero presentar a mi amigo se llama Abías y Nacho es muy contento vamos a ver qué tal Abías cómo está bien bien este oye ven y le dice Abías a Nacho oye ven Nacho vamos a platicar quiero conversarte este dime Nacho te gustó mi libro y Nacho nomás pone los ojos así como platos si tú estuvieras en el lugar de Nacho qué le dirías a Abías a lo mejor ni sabías que el último que se llamaba Abías está en el libro del testamento a lo mejor no te acordabas qué le dirías resulta que Nacho mientras estaba en la iglesia en la iglesia hubo un curso del estudio dinámico en la Biblia después de que terminó ese curso se abrigó a estudiar el libro de Abías y aprendió que los dos temas principales del libro de Abías es la arrogancia humana y es la hermandad entre pueblos y entonces Nacho ya tenía herramientas para poder platicar con Abías ¿no? Abías ¿sabes qué? me encantó tu libro me gustó cómo desafiaste a los moabitas cómo lo reprendiste por esa por esa arrogancia por esa falta de amor hacia los demás y Abías qué bueno qué bueno que te gustó mi libro ¿tú qué le dirías? ay Dios pues sabes que el perro me tantito no dejan bien a leer me gustó qué triste sería es importante estudiar la Biblia de manera sistemática toda la Biblia es palabra de Dios incluso el libro de Abías ahí es donde lo ves de chiquito ahí es donde lo ves de escondido tiene un mensaje poderoso que se puede aplicar hoy en día y que si tú te determinas a estudiar si te determinas a vivirlo va a cambiar tu vida pero nunca vas a llegar a él si no tienes un sistema que te permita poder cubrir de manera integral toda la palabra de Dios quinto punto en un estudio bíblico dinámico nunca se van a agotar las riquezas de ningún pasaje de las escrituras puedes estudiar un pasaje y volverlo a leer tiempo después y volverlo a leer tiempo después y volverlo a releer tiempo después y nunca nunca vas a agotar sus riquezas salvo 119 96 te lo voy a leer no, no, no me voy a decir ahí un versículo antes de nuestra escritura lema fíjate lo que dice he visto que todas las cosas tienen su fin pero tus mandamientos son infinitos la enseñanza la aplicación que yo pueda sacar de la Biblia es infinita puedes estudiar muchas veces el pasaje y siempre siempre vas a encontrar algo que puedas aplicar en ese momento a tu vida a medida que vamos madurando a medida que vamos creciendo que vamos envejeciendo nuestra vida no va a ser la misma siempre vamos a estar cambiando no vamos a enfrentar a situaciones nuevas cada vez a cosas que nunca antes había vivido una escritura que a lo mejor se aplique en ese momento a tu vida a lo mejor antes no la habías considerado porque no la estabas viviendo pero ahora que estás pasando por esa necesidad o por esa situación en tu vida vas a ver como la Biblia te va a dar un consejo realmente certero nunca se van a agotar las enseñanzas siempre siempre vas a poder sacar algo bueno de todos los pasajes de la Biblia si tú aplicas estos cinco principios a tu estudio bíblico yo estoy convencido de que vas a empezar a disfrutar esas perlas de la bendición ahora bien ¿cómo le hago para empezar a estudiar la Biblia de manera dinámica? ¿qué puedo hacer para ir disciplinando y adquiriendo esa disciplina del estudio de la Biblia? tengo algunos consejos para ti que quisiera compartir esta tarde el primero de ellos es separar un tiempo para estudiar la Biblia tienes que dedicarle tiempo no es de otro si no le dedicas tiempo entonces va a ser imposible que tú puedas tener una buena relación con Dios aquí yo quiero hacer una distinción muy importante una cosa es el tiempo que tú vas a invertir para estudiar la Biblia y otra cosa es tu lectura devocional de todos los días de la mañana en tu devocional tú lees un pasaje de la Biblia la mayoría de aquí ya tienen un programa yo espero que todos tengan el programa de lectura de la Biblia de un año tú ya tienes un programa que tú vas a estar siguiendo tú vas a leer el pasaje que te corresponde a ese día vas a meditar en él vas a meditar unos cuantos minutos en él y después vas a orar y a poner en relación todo lo que tú hayas leído en ese momento eso es diferente del tiempo que yo te recomiendo que tú inviertas para estudiar la Biblia esto no quiere decir que en tu devocional diario no puedas sacar algo práctico como te compartí al principio a lo largo de este taller vamos a ver tres métodos de estudio de la Biblia uno de ellos lo puedes aplicar en tu devocional diario es un estudio ligero pero muy práctico y que tú puedes sacar enseñanza de él pero los otros dos métodos de estudio van a requerir que tú inviertas más tiempo del que normalmente inviertes en tu devocional cuánto tiempo depende de cuánto tiempo quieras invertir pero no debe ser un tiempo ni exageradamente corto ni tampoco muy largo hacerlo a diario sería muy difícil a menos que te dediques a administrar la palabra si no eres un ministro a lo mejor dedicar un tiempo diario sería muy difícil pero para la mayoría de nosotros dedicar una sesión es decir un bloque de dos a cuatro horas a la semana es un tiempo excelente para poder estudiar la Biblia de manera mejor dos de los métodos bíblicos que vamos a ver van a requerir que tomes un tiempo de dos a cuatro horas a la semana para que realmente le puedas sacar provecho a tu estudio de la Biblia pero independientemente del método que tomes va a requerir tiempo va a requerir que tú le dediques tiempo el segundo consejo consigue una libreta de apuntes era lo que decíamos anteriormente no es posible comprender el significado de la Biblia si no tomas apuntas en los tres métodos que vamos a ver durante las siguientes semanas yo les voy a traer un formulario aún inclusive si gustan algunos de ustedes los puedo mandar por correo para que los imprime pero hay unos formularios que están especialmente diseñados para que a lo largo de tu estudio tú nos vayas llenando contienen los pasos contienen la secuencia de pasos que tienes que seguir para tu estudio de la Biblia y te van a ayudar bastante para poder sacar la enseñanza de la carne de ahí de la Biblia pero necesitas tomar apuntas no hay otro atajo para poder comprender de la Biblia el tercer punto consigue las herramientas adecuadas algunos métodos que vamos a ver a lo largo de esta semana van a requerir que consigas algunas obras de consulta las obras de consulta por lo general si son algo costosas lo suficientemente costosas como para sacarte un susto pero créeme que vale la pena la inversión cada peso que vayas a pagar por una obra de consulta lo vale porque vas a estar adquiriendo una herramienta que te va a hacer útil el resto de tu vida son herramientas que a lo largo de tu vida siempre siempre vas a poder utilizar ahorita vamos a hablar de las herramientas el cuarto punto pasa un tiempo breve de oración antes del estudio en Corintios el primer de Corintios esos días Pablo comenta que aquel que se deje llevar por su naturaleza humana no entiende las cosas del Espíritu por eso es muy importante antes de empezar nuestro estudio de la Biblia ir con Dios pedirle que nos limpien de cualquier influencia del mundo pedirle que perdonen nuestros pecados pedirle que nos guíen durante el estudio para que así podamos sacar un mayor provecho de nuestro estudio de la Biblia debemos recordar que el Espíritu Santo es quien interpreta las Escrituras puesto que Él es el autor Él mismo nos va a revelar qué es lo que quiere decir el mensaje y es importante tener una relación fuerte con el Espíritu para poder lograr un entendimiento correcto del mensaje bien vamos a hablar de algunas herramientas de estudio no sé si alguien me pudiera ayudar a repartir estas copias te voy a repartir unas copias gracias muchas gracias te voy a repartir unas copias es una lista de herramientas de estudio es una por matrimonio y para los solteros es una por soltero es una lista de herramientas de estudio que forman lo que es una biblioteca básica si tú quieres ser un estudiante serio de la Biblia que ya va a empezar a estudiarla de manera seria vas a necesitar adquirir algunas herramientas de estudio ¿por qué? para desempeñar un oficio se requieren herramientas un electricista requiere herramientas un mecánico requiere herramientas un carpintero requiere herramientas un estudiante de la Biblia requiere herramientas ¿por qué son necesarias las herramientas? porque la Biblia es un libro que se terminó de escribir hace más de dos mil años en tierras que se encuentran a 12 mil kilómetros de distancia de aquí es un abismo de tiempo es un abismo de distancia costumbres lugares lenguas culturas que se reflejan en la Biblia son muy diferentes de lo que conocemos hoy en día y te van a parecer extrañas y no vas a poder entender bien las escrituras si no te consigues para conocer cómo era la Biblia desde entonces necesitamos ayuda para poder entender cómo era la gente en aquella época y por eso es importante que tengamos una serie de herramientas que nos permitan tener un estudio profundo de la Biblia ¿qué herramientas podemos utilizar para nuestro estudio de la Biblia? la primera herramienta que te recomiendo es una Biblia de estudio las Biblias de estudio son muy valiosas porque te ofrecen sistemas de referencia que te permiten localizar y seguir temas en las escrituras si no tienes una Biblia de estudio yo te recomiendo que compres una Biblias de estudio recomendables puede ser por ejemplo la Thompson o también la Biblia de estudio de vida plena son dos Biblias de estudio muy buenas una Biblia de estudio va a ser esencial para poder tener un buen estudio de la Biblia otra herramienta necesaria son varias versiones recientes de la Biblia no te cases con una sola versión a lo mejor ya la Biblia ya está en las sueñas hasta la voy a recitar y digo que bueno pero va a llegar un momento en donde no lo vas a entender o ya te vas a quedar con un entendimiento con un paradigma que a lo mejor si lo ves con otra traducción puede complementar lo que tú ya conoces acerca de la Biblia hay muchas traducciones muy buenas la nueva versión internacional la Biblia de las Américas esta obviamente lo de eso hablaba hoy yo en este año yo cada año procuro cambiar de Biblia procuro leer una traducción diferente en este año yo estoy leyendo la nueva traducción viviente es una traducción muy clara se parece mucho a la Dios habla hoy pero con un vocabulario distinto y es una Biblia muy sencilla de entender entonces la nueva traducción viviente puede ser un ejemplo de una traducción moderna que tú puedes utilizar para tu estudio de la Biblia procura rodearte de varias versiones no te cases con una sola otra herramienta que te recomiendo es una concordancia exhaustiva ¿qué es eso? una concordancia es un índice de palabras de la Biblia vamos a suponer por ejemplo que tú estás buscando la palabra fidelidad tú agarras la concordancia buscas fidelidad y la concordancia te va a decir todas las escrituras en donde aparece la palabra fidelidad ¿no se te vea útil una herramienta así? que tú estés buscando una palabra en la Biblia y que te dijera mira entonces esa escritura la puedes encontrar es una herramienta muy útil muy muy útil entonces una concordancia te va a ayudar para conocer en dónde se utiliza esa palabra y cómo se utiliza la herramienta porque una palabra también se puede utilizar de diferentes maneras ahí en la lista te pongo algunos ejemplos de la concordancia la más famosa es la concordancia de Strong de mi grupo Nelson y también está la concordancia de Sloan son dos concordancias muy buenas que te pueden ayudar en tu estudio de la Biblia otra herramienta es un diccionario bíblico un diccionario bíblico es como un diccionario pero con temas de la Biblia un diccionario bíblico te va a explicar temas te va a explicar costumbres te va a explicar lugares tradiciones de la Biblia también te puede dar pequeñas biografías información histórica información arqueológica un diccionario es una herramienta fabulosa porque prácticamente te abren los ojos a como era el mundo de la Biblia a como se daban en aquel entonces las cosas unos diccionarios buenos que te recomiendo ahí es el de Editorial aquí y también en el grupo Nelson son diccionarios muy buenos que te pueden ayudar también en tu estudio de la Biblia manuales bíblicos ¿qué es un manual bíblico? un manual bíblico te da una referencia de cada libro de la Biblia es decir un manual cuando tú tomas un manual bíblico para buscar por ejemplo información acerca de Mateo el manual te va a decir quién escribió Mateo cuándo se escribió Mateo en dónde se escribió Mateo por qué se escribió Mateo cuáles son los temas principales del Evangelio de Mateo es una herramienta muy útil porque te permite echarte un clavado profundo a los libros de la Biblia aprendes a conocer su contexto histórico su contexto cultural algunos de los temas más importantes que trata cada libro ahí también te puse algunos ejemplos de manuales bíblicos un estudio de palabras ahí donde en la lista no viene el estudio de palabras se me pasó pero te voy a explicar más o menos de qué se trata debemos recordar que la Biblia originalmente fue escrita en los idiomas hebreos y armeos cuando tú traduces de una lengua a otra muchas veces se pierden sentidos o matices de la lengua de la cual estás traduciendo ahorita nosotros tenemos una Biblia en español muy complejita pero si nosotros aprendiéramos a leer las lenguas originales sería totalmente diferente imagínate que leer una Biblia en español es como ver una tele hablando y negro y leer la Biblia en las lenguas originales es como ver la colores es una diferencia misma conocer las palabras del lenguaje de las lenguas originales te abre los ojos a nuevas perspectivas que antes no conocías un estudio de palabras es como si fuera un diccionario piensa como si fuera un diccionario griego español viene la palabra en español o viene la palabra en griego y tu puedes conocer su significado y como se traduce el español hay varios estudios de palabras muy buenos el más famoso es el de vain se escribe vine por lugar aunque ya es algo antiguo todavía se sigue usando muchísimo entre las personas que les gusta estudiar la Biblia y por último otra herramienta muy importante que debes de tener en tu biblioteca es un comentario bíblico ¿qué es un comentario? un comentario es una colección de notas que te explican y que interpretan la Biblia un erudito de la Biblia hace un estudio del libro o de toda la Biblia y va apuntando lo que él piensa que la Biblia quiere decir el propósito de los comentarios es explicar e interpretar el mensaje del texto bíblico que tú sepas qué es lo que la Biblia quiere decir obviamente para lograr eso el comentarista tiene que hacer un análisis muy profundo acerca de cómo se fue desarrollando ese libro para que nosotros podamos entender qué es lo que el autor original nos quería decir a nosotros algo muy importante respecto a los comentarios es que no debemos olvidar que son escritos por seres humanos y por tanto los comentarios también suelen presentar fallas son muy falibles aquí sobre todo aquí en la Iglesia de Cristo en los últimos años se ha vuelto muy popular el comentario de Barclay a lo mejor tú lo has visto es un libro más o menos así como color color turquesa es un comentario bueno en cuanto a que te da un buen trasfondo histórico Barclay es muy buen historiador Barclay es muy buen lingüista pero es un menteólogo entonces algunas de sus teologías no son por lo general aceptadas dentro del mundo evangélico conservador Barclay de repente tiene una necesidad de agarrarse de que la salvación va a ser universal y cosas así entonces la teología de Barclay sí es muy cuestionable si tú quieres conocer de la historia o de las lenguas originales el comentario de Barclay es muy bueno pero no le tengas fe siempre es muy importante que aprendamos a comparar con otros comentaristas para poder llegar a un buen estudio bíblico la mejor manera y otra cosa también muy importante respecto a los comentarios es de que siempre déjanos para el final haz tu estudio de la Biblia saca tus conclusiones y después puedes utilizar el comentario para comparar tus conclusiones para ver si son de acuerdo a lo que dice el comentarista porque si te vas primero al comentario muchas veces vas a tomar el comentario como si fuera verdad absoluta y aparte te roba el gozo de descubrir por ti mismo las perlas de revelación que están escondidas en la Biblia entonces hay que saber usar los comentarios la mejor manera de usarlos es siempre déjalos para el final y siempre utilízalos para comparar los frutos de tu estudio de la Biblia ahí te dejo algunos comentarios que te pueden servir de utilidad para tu estudio bíblico bien pues esta es la teoría esto es el contenido de la primera sesión vimos la importancia del estudio bíblico vimos los obstáculos que se presentan en el estudio de la Biblia vimos principios básicos como organizar el estudio bíblico y te voy a dejar también una lista de herramientas las siguientes sesiones ya van a ser 100% práctica vamos a estar haciendo ejercicios aquí vamos a estar enseñando para ver como podemos hacer nuestros estudios de la Biblia y hermano como te compartí al principio el propósito es de que tanto nosotros como también los hermanos de nuestras charlas aprendan a obtener su propio alimento de la Biblia no dependas de otros tú tienes la capacidad y tienes todo lo que necesitas para poder por ti mismo para tener el alimento que te hace falta Dios te ha adoptado con todo tienes el Espíritu Santo tienes sabiduría tienes entendimiento tienes todo solamente requiere saber hacerlo como y que determines a dedicarle tiempo para estudiar la Biblia muchísimas gracias y Dios lo bendiga gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias